Música Buenas tardes amigos y amigas de Señal 3 La Victoria Nos encontramos una vez más en este espacio de comunicación popular en este set que le hemos puesto, como ustedes ya saben en honor a nuestra compañera asesinada Francisca Sandoval y en esta casa estudio que denominamos también en honor a nuestro eterno director Luis Pololillo En esta ocasión nos encontramos con Miguel Ay quien es presidente del sindicato de la Universidad de Chile y bueno, vamos a conversar un ratito entrar a ahondar en algunos puntos bien de conflicto entre el sindicato y la universidad entre algunos colaboradores del sindicato también con la universidad y en el caso especial también de ti, Miguel Ay Miguel Ay, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Miguel Ay, cuéntanos un poquito cuál es la pega que está haciendo el sindicato y bueno, ahí vamos entrando y conversando un poquito vamos ahondando, aquí no hay cortes, no hay censura así que puedes playarte y echar un par de chuchas si querías pero dale nomás Bueno, el sindicato de honorarios es un sindicato que agrupa más o menos a 300 personas dentro de la universidad pero representa en su calidad a más de 11.000 honorarios que hay en la Universidad de Chile los honorarios hoy día en la Universidad tenemos dos demandas principales una que tiene que ver con el pago de nuestras remuneraciones porque existe un permanente atraso en nuestras remuneraciones y otra demanda es un paso a contrata que nos da por lo menos cotizaciones y vacaciones ¿Bien? un paso a contrata transparente porque hoy día la universidad no tiene una política clara de quienes pasan a contrata y quienes no pasan a contrata ¿De qué depende quién pasa o quién no pasa a contrata? Hay algunas, según el dictamen de Contraloría hay algunas determinaciones generales que es para la gente que ejerce funciones permanentes y que tiene más de cuatro cursos para los docentes y que además tenga por lo menos dos años de continuidad eso es como los pisos mínimos sin embargo tenemos casos donde me incluyo podemos cumplir con esas condiciones pero no se pasa a contrata de un equipo de cinco pasa a uno entonces no hay una claridad de quiénes sí y quiénes no no existe en otros servicios por ejemplo hay una lista que dice ya acá si tú llevas tantos años a un horario después ya tu tercer año por ejemplo pasas a contrata hay una lista de que queda claro de quiénes pasan y quiénes no en cambio acá en la universidad no existe esa condición o sea, un funcionario puede ser eternamente honorario tenemos casos de compañeros con 20 años honorarios tenemos profesores en el departamento de música con 18 años honorarios ¿pero eso lo permite la ley? lo permite lo permite la ley hoy día con el dictamen de Contraloría lo que nosotros esperábamos es que eso cambiara y que por ejemplo no tuviéramos esos profesores en esa condición sino que pasaran a contrata tuvieran cotizaciones tuvieran vacaciones y tuvieran una continuidad laboral permanente pero sin embargo hoy los profesores hoy día siguen en esa incertidumbre si pasan o no pasan a contrata o sea, no es tan transparente tampoco la pega que hace la universidad como lo demuestra, no sé por las redes o públicamente no, de hecho la universidad existe una gran distancia entre sus discursos y su quehacer hay un maltrato laboral a los trabajadores ellos intentan señalar permanentemente que son casos aislados casos particulares pero hoy los primeros días de marzo ya tenemos por lo menos 5 casos de denuncias de no pago de falta de convenio de no claridad con los puestos de trabajo de pagos que van a ser en marzo o sea, que van a ser en mayo de pagos que irían a ser en enero ya oye, me hablas de maltrato a algunos funcionarios ¿de qué tipo de maltrato son? tenemos denuncias de maltrato laboral de maltrato del estilo de tener a la gente trabajando por lo menos en pandemia por ejemplo hasta las 3, 4 de la mañana con temas por whatsapp permanentemente sin respetar los horarios laborales si bien la universidad ha sacado distintas políticas como de buen trato también ha habido hay espacios donde eso no se da cuenta un poquito este sindicato al cual tú representas estuvieron en una negociación colectiva hace poco tiempo estuvimos en movilización nosotros nos sumamos a la negociación colectiva que hizo la asociación de funcionarios por el reajuste del 12% sin embargo a los honorarios ese reajuste no llega necesariamente lo que se esperaba era que con el traspaso contrata a los compañeros o compañeras si tuviera ese reajuste nosotros estuvimos en esa movilización protestando y manifestando la irregularidad que tenía este traspaso contrata que sale el dictamen de contraloría que como te decía promueve que se pase a los trabajadores a contrata sin embargo esto es poco transparente no hay claridad en quiénes y cómo muchos compañeros estaban algunos fueron despedidos porque si bien el paso contrata la idea es regularizar este proceso lo que también se vivió fue despidos injustificados ¿los despidos fueron masivos? ¿fue mucha gente a la que salió? hubo programas que fueron completos ¿a quién? bueno te pregunto para nuestros televidentes que a lo mejor no se manejan mucho en esos términos para que vayan conociendo un poco de qué se trata por ejemplo en la facultad de derecho en la área de posgrado y en la escuela de ingeniería en la área de posgrado por ejemplo habían 5 trabajadores cada uno por sus programas distintos programas de posgrado y lo que hace la universidad es que lo despide a los 5 y hace un concurso para contratar a una sola persona con menos especialización menos años de experiencia y por un sueldo mucho menor esa fue una de las dinámicas gracias a que el sindicato se movilizó se organizó y bueno porque los compañeros dieron la pelea en algunas facultades logramos que eso no ocurriera así que pasaran todos los compañeros a contrata que se regularizara sin embargo por ejemplo tenemos una compañera que pasó a contrata pero no se estaba que llevaba más de 15 años trabajando en la universidad y no se validó su antigüedad no se consideró sus años de servicios anteriores y eso también es legal también es legal también es legal pero también sabemos que la universidad podría respetar a los trabajadores y ponerlo en un escalafón distinto ponerlo en otro grado o sea que estamos hablando de un tema netamente de voluntad también de parte es de voluntad es voluntad política si bien la universidad dice que eso no corresponde nosotros hemos visto que hay un montón de otras cosas que no corresponden y que son por voluntad política si a la universidad realmente le interesara respetar a los trabajadores ese tipo de cosas se podría hacer se podría por ejemplo que las personas que llevan cierta cantidad de años tengan un grado mayor como sería si están a contrato este sindicato ¿cuánto tiempo de vida tiene hasta el momento? el sindicato parte más o menos en el 2016 fuerte y es en el 2019 su mayor auge en el proceso de movilización y bueno con la pandemia tuvo un retroceso sin embargo no por eso ha dejado de ser de haberse movilizado una de las ganas que tuvo el sindicato fue que sacamos un nuevo reglamento de contratación honorario que lo que hacía que era homologar las condiciones de trabajo de los otros compañeros o sea de los otros colegas de los otros funcionarios que era que te pagaron a tiempo que tuvieras derecho a vacaciones que son condiciones súper básicas derechos a la cuna no estamos pidiendo nada de otro de otro mundo digamos derechos laborales básicos algunos de esos puntos lograron ser escuchados por parte de la entidad o no? se logra el nuevo contratación honorario este nuevo reglamento sin embargo al llegar al dictamen de la Contraloría que obliga a la universidad a pasar a la gente a contrata se vive como una tensión entonces lo que nosotros esperábamos es que los que no pasaran a contrata se mantuviera esto sin embargo hoy día se siguen siguen existiendo atrasos de remuneraciones siguen viviendo este tipo de vulneraciones no está claro por ejemplo como uno puede acceder a un premio un postnatal o un jardín o una sala cuna por ejemplo hay cosas como que todavía están como que depende de la facultad depende del lugar no es como no está claro para todos los funcionarios o para los honorarios que mala que mala situación me contabas tú tras cámara que había casos tan desastrosos como el despido de algunas compañeras estando embarazada cuéntanos un poquito como el caso de la compañera fue un caso complejo ella fue despedida estando embarazada si bien esa no es la razón porque la universidad la despide si no hace un cambio como de funciones también de una manera super poco clara y transparente la compañera es una becaria de doctorado y por esa razón pide una modificación de su de los horarios y lo que hace la universidad en vez de valorar a esta trabajadora la despide en nuestra denuncia de decir que la compañera estaba embarazada que no podía ser despedida que lo que correspondía era que se mantuvieran sus horas el director en ese momento de ese departamento nos dice bueno si ustedes están haciendo están así vayan y demanden a lo que nosotros fuimos y demandamos logramos gracias a que peleamos mucho y que bueno tenemos el proceso judicial en curso la compañera fue reintegrada fue uno de los logros importantes del año pasado que la compañera sigue trabajando en la universidad sin embargo igual vivió momentos de retraso de sueldo no fue tan rápido su proceso de reintegro pero si se logró sin embargo la demanda sigue en curso para ver que tenía razón si ella estaba o no estaba embarazada cuando fue 6 que es algo nefasto terrible sobre todo hoy día estar demostrando o estar exigiendo eso claro es muy humillante para una mujer y para ella como defender su puesto de trabajo estando embarazada si me imagino y reintegrarse también en muchos yo conozco casos por ejemplo en otras empresas podríamos decir en otros lugares de trabajo donde el reintegro es mucho más nefasto que el despido puesto que te reintegra en el trabajo y no sé sufre algún tipo de no sé de acoso laboral y hostigamiento y cosas por el estilo entonces muchas veces el empleado prefiere que lo despidan antes que lo reintegren nosotros nosotros gracias a la lucha del sindicato logramos que la compañera no fuera reintegrada en el mismo puesto de trabajo fue reintegrada en otro departamento en otra área donde ella se puede desarrollar como profesional de manera íntegra y seguir con su proceso de doctorado también fue una pelea o sea una lucha importante y por lo menos la compañera hasta ahora no hemos tenido ni un reclamo por lo menos de acoso laboral ya que bien cuéntame ahora pasemos de lleno un poco al tema al caso que te compete de lleno en este en este conflicto entre contrata y honorario cuéntanos ahí qué es lo que pasa y cuáles son los modos cuáles según tú es el modo que debiese seguir y qué es lo que sigue en realidad más adelante en esta pelea bueno nosotros debido a lo que vemos nosotros como directiva del sindicato es que debido a nuestra movilización y a lo que hemos visibilizado la precariedad la que tiene la universidad de chile a sus trabajadores y trabajadoras estamos hoy día en un proceso de práctica antisindical a mí por ejemplo no me están pagando mi sueldo desde enero retrasaron mi convenio nosotros tenemos todo un proceso como bastante burocrático para que aprueben tu convenio ¿a qué le llamas convenio? convenio es como el contrato que tiene la universidad con uno que tiene que ser aprobado por contraloría y de eso depende de que lo apruebe contraloría que a uno le paguen le paguen el sueldo o sea lo que hace que por ejemplo yo ya estoy trabajando sin embargo no hay nada aprobado que que diga que yo estoy trabajando en la universidad no hay nada firmado yo firmé pero también firmó la decana pero la contraloría todavía no la aprueba y si no la aprueba la contraloría no me pueden hacer mi maleta entonces el día 27 de enero la universidad tiene receso en febrero entonces como que no pasa nada me informan de que el convenio se iba retrasado que no me iban a pagar el sueldo y que probablemente no iba a tener trabajo después de abrir justo cuando ya está cerrando la universidad y si bien mi jefatura directa pide a la universidad que se me adelante el sueldo como se hace muchas veces porque como existe estos retrasos la universidad no no accede y ahí cuáles son los motivos por los que no accede deja el popularmente el visto ni siquiera un acuso recibo de mail te lo dejo a tu imaginación nosotros cuando el 27 de enero cuando vemos esa situación enviamos un correo antes ya habíamos avisado a los decanos y como oye está pasando esto van a dejar a los trabajadores sin sueldo que a mí ya otra colega que también somos mamá además y no no responden dicen bueno se verá eso dicen antes y el 27 nosotros mandamos un correo a rectoría preguntando directamente si esto era solo producto de la precariedad laboral o era practicante sindical porque no es lo mismo decirle a un dirigente que debiese tener entre comillas fuera te vamos a despedir que a otro colega porque uno se expone mucho más y por eso ahí fuera a lo que la universidad dice la facultad responde que solamente eran temas como procedimentales que estaba como había en contraloría de mi convenio que por eso no me pagaban y las cosas burdas al día de hoy a mí no me piden la boleta para que me paguen mi sueldo y no hay convenio claro y tú sigues trabajando y yo sigo trabajando yo sigo trabajando y seguimos trabajando porque yo por ejemplo en mi programa dependemos de que se matriculen los estudiantes si no se matriculan los estudiantes no hay plata para pagar mi sueldo entonces tengo que seguir trabajando pero sin embargo tenemos esta situación y no y no sabemos que va a pasar pasaron a contrata todos los colegas que cumplen la misma función que yo en otros programas y en mi caso no me pasan a contrata y por el contrario me dicen que que no saben que va a ocurrir y estamos a 16 o sea perdón estamos a hay a principios de marzo y no y no hay claridad de que va a pasar con nosotros oye y hay más hay más gente en la misma situación que tú supongo o sea hay hay otras personas en esta misma situación pero no en ese programa o sea en esa facultad no en esa facultad no hay otra persona que cumpla la función de asistente de posgrado que no esté hoy día a contrata entonces soy yo y la otra colega ya no va a seguir tampoco en el programa entonces oye tú me hablabas hace un poquito de rato atrás de que la universidad trataba y hacía lo posible por mantener su imagen limpia frente a la opinión pública pero con estos casos es como casi imposible mantener ese estatus que mantiene la universidad sobre todo si hay demandas en curso nosotros intentamos con eso mismo primero informar a rectoría respecto a la situación informamos al decano la compañera de la asociación de funcionarios también pidió al vice decano de la facultad de ciencias sociales explicación o qué pasaba con esto y no hemos tenido ni una sola respuesta a nosotros nos impresiona la actitud de la rectora la actitud de como el silencio el silencio permanente de nuestras intervenciones no una respuesta clara si bien hemos hablado con los encargados de recursos humanos desde rectoría hay silencio nosotros intervenimos en cada uno de los espacios consejo universitario senado y otro senado universitario y la rectoría solamente guarda silencio la rectora guarda silencio no han buscado hacer visibilizar esto mediante medios de comunicación hemos intentado no hemos tenido tampoco se agradece esta posibilidad de medio de que se pueda difundir durante diciembre apareció la movilización como de los trabajadores honorarios y hoy día estamos buscando visibilizarlo más las condiciones de precariedad en la universidad de chile son impresionantes que increíble sobre todo para una entidad con el prestigio que tiene la universidad de chile y con la universidad que habla del derecho de las mujeres que habla de los derechos humanos que dice que se suma el trabajo decente y en la práctica hay una distancia hay una distancia con los trabajadores a un horario ya oye cuéntame de la pega que viene por el sindicato con respecto a esto que van a seguir van a seguir en movilizaciones no sé cuéntame un poquito que viene para poder seguir peleando para poder seguir mostrando esta batalla mira nosotros mañana vamos a hacer una intervención bueno es 8 de marzo y queremos como mostrar la condición de precariedad en la que estamos las mujeres honorarios y bueno y también mostrar esta práctica antisindical que están haciendo conmigo y también a medida que vamos conversando entre los compañeros nos damos cuenta que también hay un hostigamiento a los trabajadores que se han movilizado más durante el año ya y bueno esa va a ser una intervención que va a ser mañana queremos ir al consejo de las facultades de ciencias sociales a mostrar el caso y bueno estamos pensando en seguir denunciando en hacer más acciones llamar a solidaridad a otras organizaciones sindicales a las organizaciones estudiantiles como que no nosotros no nos vamos no vamos a guardar silencio ante tanto abuso ¿hay algún nexo ya entre el sindicato y alguna organización estudiantil dentro de la entidad? sí sí tenemos comunicación con los estudiantes con colectivos también colectivos también como de estudiantes y hoy día no existe la FEC pero sí el consejo de presidentes de la universidad y bueno estamos intentando hablar con ellos estamos esperando que salga alguna declaración de apoyo también de la asociación de funcionarios y la asociación de académicos por lo menos están las conversaciones y bueno gracias a ellos también hemos podido entrar a donde no nos invitan hemos podido ir y denunciar qué bueno sí ha existido esa solidaridad hoy día dentro de los dentro de los con los otros estamentos a lo mejor en la universidad no están tan asustados tampoco porque esto no salió a la luz pública una vez que esto salga se visibilice se haga viral yo creo que ahí ya no sé van a pegarse un poquito las cachas de que la están cagando digo yo ¿no? esperamos esperamos sabemos que a la universidad su imagen le importa mucho a las académicas y académicos le importa mucho su imagen esperamos que nosotros nuestra declaración ha salido en distintos espacios dentro de la universidad ya por lo menos gran parte de la comunidad sabe sobre lo que está ocurriendo y esperamos que la universidad reaccione tenemos reunión con la rectora el 13 recién desde que asumió la rectora ¿y esto fue cuándo? recién nos vamos a ver el 13 de marzo ya ¿y ella asumió cuándo? en septiembre octubre ha pasado su rato ya ha pasado su tiempo sí y se ha demorado mucho en recibirlo solamente nos recibió su jefe de gabinete Simón Boric que que nos dice bueno nos estamos viendo te llamamos claro entonces bueno esperamos que el 13 o sea no queremos esperar hasta el 13 vamos a ir a esa reunión pero vamos a seguir en movilización de aquí hasta hasta que tengamos resultados ya bueno mire ahí las cámaras y los espacios de señal 3 la victoria están dispuestos para ustedes como para cualquier otra organización ya sea sindicato estudiantil cultural pueden acercarse pueden comunicarse con señal 3 la victoria y nosotros bueno estamos para eso y como decía nuestro eterno director la comunicación al servicio del pueblo mihera y muchas gracias por aceptar esta invitación por haber conversado con nosotros espero y esperamos que esta pequeña entrevista les sirva a ustedes para poder mostrar visibilizar un poco el caso de atrocidades laborales que están viviendo como sindicato muchas gracias bueno desde aquí entonces desde este pequeño espacio comunicacional nos despedimos en otra ocasión y no se despeguen de señal 3 la victoria síganos en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro canal 47.1 señal 3 la victoria para todos ustedes chau 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 chau